Bienvenidos a otro domingo de Diccionario Urbano en Playtop Radio. Hoy vamos a traducir una de las mejores canciones de Daddy Yankee. Seguro tú también se las canta Donets, pero escuchemos esta frase. El término hanguea se origina de la fusión que hay en Puerto Rico entre el español y el inglés y hace referencia al término hanging out que significa salir. Así que sí, Daddy te está diciendo que es fácil, si no está contigo está con otra. ¿A que no saben qué es presea? Daddy usa esta palabra para referirse a esa persona que está celosa y se origina en el término to press del inglés, que en este caso significaría presionar, fastidiar. Espero les haya gustado la clase de lírica urbana de hoy. Esto es Playtop Radio, super hits más deportes. Playtop Radio. ¡Suscríbete al canal!